montañas, así que seguimos con ellos y escuchamos todo lo que tienen que decir estos chicos con tanto picante que le ponen a este deporte tan bonito adelante chicos 4 4 con francestino, la maquinaria del baloncesto sigue por global 80 televisión digital chicos, el campo del amor se ha encendido en la RBA otra escena más pero quiero decirle a todos que este espacio llega con el patrocinio de MonsterFans MonsterFans es una empresa dedicada a la instalación de avaricos industriales en los grandes estadios de este país multiusos en general cuentan con sus servicios el club rafael varias pronto va a utilizar los servicios de MonsterFans me llegó ese sonido el palacio de los deportes la gran arena del Cibao el club San Lázaro gimnasios iglesias tienen a MonsterFans son amarillos de 8 a 24 pies de diámetros estamos en Instagram Facebook son nuestras redes sociales y Twitter el 809 274 6000 es nuestro whatsapp nuestro amigo y hermano Gilberto Parma si dices que viene de parte de 4 cuartos con francestino entonces te va a brindar las mejores de las atenciones porque MonsterFans es la marca del abanico entonces entramos en materia de una vez y nos mudamos al campo del amor Ana el campo del amor en la NBA está toda hasta en 4-4 han pichado han pichado una huevita y han cachado a Ian Udoca Ian Udoca le ha gustado las extranjeras están bateando realmente realmente han desplazado hasta en 4-4 a todo el mundo le ha gustado un staff del equipo de Boston óyete esto pero tiene su esposa tiene su esposa que se iban a casar se iban a casar pero el tipo no perdía tiempo y en cada entrenamiento él se encargaba de ponerle sus cositas el tipo ha calado el tipo se ha enamorado ganó de frente del año sí el tipo le tenía un ardeo a presión cancha entera y la conquistó la involucró los ejecutivos altos de Boston City lo han pillado producto de su romance se ha buscado una sanción a Doris una sanción de un año le ha causado un daño a Boston sí porque cuando tú vienes de llegar a las finales de la NBA con un manager de esa categoría y tú suspender el año siguiente con ese ímpetu que tú venías porque Boston City a pesar de que perdió las finales con la Golden State War tenía ese ímpetu de que podía llegar nuevamente a las finales y ser contendor suficiente entonces tú le quitas ahora el calibre la cabeza del equipo y es un equipo que tú no sabes dónde vaya a parar se ha nombrado a su dirigente interino a su dirigente interino su asistente para que sea dirigente interino pero no nos salgamos del campo del amor Ana nos vio muy frío Ana nos detectó de que después de de esa situación climatológica nosotros estábamos apagados y no es así la maquinaria del baloncesto siempre está encendida entonces a ti y a Budoka yo en lo personal te recomiendo que no la suertes no la suertes y quédate con las dos sí porque yo siempre he dicho que el hombre que puede amar a dos o tres corazones si no lo hace al final nos tilden de egoísta quédate con ella y sigue en otra organización que lo que va hay no pero mira mira lo que pasa es que Udoca rompió las reglas del equipo o sea relacionándose con una persona del mismo del mismo equipo o sea compañero de trabajo y si eso pasara y lo suspendía pero déjame decirte déjame decirte algo mira tú tienes tú tienes tú tienes yo creo yo creo tú sabes por qué a él no lo sacaron del equipo directo sin suspensión por la actuación que tuvo el año pasado tú sabes que su primer año como manager del equipo de Boston prácticamente un manager novato y llegó a una final de NBA ¿entiendes? entonces hay que pensarlo para destituirlo así erróneamente pero entonces le pusieron una suspensión por la temporada que viene pero el puesto de él para mí está en peligro si al asistente le va bien este año con el equipo de Boston es posible que él se quede a los Brooklyn Knicks cuando llegaron a la final de conferencia contra los Milwaukee Bulls o sea él estaba de asistente de Steve Nash y cuando sale Udoca Brooklyn Knicks no llega no llega ni siquiera a la segunda ronda eso te quiere decir que el que verdaderamente llevó la rienda de ese equipo fue Inudoca de Brooklyn Knicks cuando perdió con ese tiro que si Kevin Durant no pise esa raya podría hacer la historia diferente bueno la realidad es que el hombre está suspendido no va a ser el dirigente de Boston por la temporada que viene puede firmar con otro equipo y vamos a ver si ellos le dan un chance todo depende de cómo estuvo el Boston este año con el asistente en ese mismo tenor en ese mismo tenor está caliente la NBA en ese mismo tenor pero diferente diferente en casos pero tiene que ver con pasión es pasional el Mario y el de los Phoenix Sun el dueño el dueño perdón el dueño me he quedado con Udoca una estrella si tú eres de dos corazones es una estrella se pasó entonces ese tipo se pasó se pasó ha dado unas declaraciones ofensivas raciales no raciales no raciales sí porque fue una persona fue una persona de color fue una persona de color eso es racismo y una persona homosexual también él había él era residente lo que pasa era que según las investigaciones del equipo tú sabes que es el dueño cuando la NBA se da cuenta fue por el último que hizo tanto con la con la persona aquella que se reservó el nombre por asuntos de la NBA el caso es tan grande que lo ha puesto en venta el equipo los dos equipos lo está vendiendo sí el equipo masculino y el feminino lo está vendiendo los dos porque es que la NBA es un acto de rabiesa de él no eso fue la NBA que se lo impuso eso se lo impone la NBA la NBA le impone eso claro le impone eso porque es que ya es que los jugadores el primero que salió fue LeBron James y LeBron James dijo en sus declaraciones que quiere bailar en todos los discos en todos los discos quiere bailar LeBron James quiere bailar entonces quieren ponerlo como que es mejor que Michael Jordan ¿a quién? ¿a quién? no porque tú sabes que tú tienes tus fanáticos que dicen eso no el mejor es Jordan está prohibido eso Jordan es el mejor está prohibido decir eso aquí en este programa está prohibido totalmente prohibido entonces según los cálculos Finisum no es un atractivo comercial según los cálculos Finisum no es un atractivo comercial porque tiene tiene muchas vertientes y llegó una final llegó una final pero no ha demostrado lo que se esperaba con la inversión grande que tiene porque tiene grandes tiene tres grandes contratos ahí que le exigen más a ese equipo y no ha llegado no ha llegado donde tiene que llegar Finisum lamentablemente se va a convertir en un equipo más de la conferencia oeste puede ser no pero yo creo que ese equipo como quiera aunque el dueño tenga ese problema ese equipo va a seguir caminando normal sigue caminando una un cambio que también hubo fue el de el de el de el de el de que cambiaron lo cambiaron a como como muerto pero como muerto pero pero votado detrás es un jugador ese jugador no el jugador estaba bien ahí en Utah no no en Utah en Utah lo están diciendo se le adelantaron a los Lakers es un jugador no es que los Lakers no tienen nada que ofrecer tampoco aquí van a dar a Rose Huecro no quería el Utah ya no quería a Rose Huevo por los Danos Detroit se le adelantó a los Lakers con Bojano y era un jugador que le caía súper bien a los Lakers pero no pudieron dar con él otro viejo más tú vas a meter otro Vegetta para allá Anderson los Lakers los Lakers están escasos de tiradores no 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 pero un Vegetta es como Vegetta Juan ¿y las lesiones que has tenido? bueno si es un Vegetta no se ha lesionado mucho ¿cómo que no? se ha lesionado mucho con Antonio no es suficiente no pero un Vegetta no un Vegetta tú querrás decir que sus actuaciones son incompletas igual que Antonio que no se sabe qué va a pasar con él él está practicado ¿y qué hace que esté practicando él? es un jugador de cristal los Lakers tienen que desarrollar ese equipo completo yo me quedo con el Ebron y salgo de Anthony Davis ¿cómo ven? ¿del Ebron? si yo tengo Phil Jackson yo cambio a Lebron Yen de ese equipo y Phil Jackson dijo que la van a cambiar claro ¿y no te recuerdas? yo lo cambio a Lebron Yen de una yo lo cambio a Anderson pídele perdón pídele perdón pídele perdón pídele perdón pídele perdón a que yo lo cambio a Michael Jonas pero no lo mismo está bien pero pídele disculpas aprovecha y píde a Lebron Yen tú cambias a Lakers yo lo cambio sí en ese equipo ¿qué pasa? Erick nunca ha dicho eso claro yo me quedo con el Ebron Yen y Anthony Davis no se sabe cuál de los dos es entonces hay otra noticia chicos que anda por ahí de NBA aparte de la de Von Danovic todos sabemos que el equipo de Denver Noguels adquirió un jugador o salió de un jugador que llega al equipo de este muchacho Green ah Jamal Green Jamal Green sí llega a Golden State Warrior una buena aquisición es que él tiene un ojo mágico como siempre un ojo mágico que vive escarbando y cuando empieza la temporada todo el mundo descarta a los guerreros y los guerreros son los que van mejor dirigente siempre encuentra alguna pieza ese muchacho viene a sustituir en la salida de otros por el junior y tenemos de Vincenzo ahí que viene a sustituir la salida o yo diría al revés yo diría que viene a sustituir la de Gary Payton y Vicenzo viene la de otros por el junior porque es un guerrero si tú te pones a mirar los números de Jamaica Green en triple el año pasado fue un 42% Frank y el caja en ese grupo en ese grupo en caja la perfección es un jugador que defiende un jugador guerrillero que pelea con los jugadores se enfrenta a los equipos y con un Damon Green ahí porque oye lo que se es el sello de Gordon Stey ahora mismo es que si Damon Green no te reclama algo tú no puedes tener ese equipo si tú no aceptas que Damon Green te diga algo tú no puedes tener ese equipo tiene luz verde para guiar la tropa eres el líder absoluto de los guerreros de la bahía y son más sólidos ahora mira eso es lo que pasa eso es lo que tú resaltas de Steve Kelly la gerencia de Gordon Stey que Gordon Stey no busca jugadores que estén en el mercado por nombre sino jugadores que le vayan a sumar al equipo que eso es lo que no hacen los ángeles leyes entonces voy con la noticia de la semana pasada que como vuelvo y dije por cuestiones climatológicas no pudimos darla el señor Paul Spell el sentimiento ha dicho que Lebron no ganaba sin acompañamiento pero después de este corte vamos a venir extenso vamos a pasar con nuestra amiga Juliana de para todo el mundo y venimos con ese debate Juliana cariño cuéntanos gracias Francis y como lo dijo ahora mismo vamos a un corte comercial pero tendremos a Daricho Martínez con información de la farándula y también pues esa información de Francis y los chicos de lo que viene ahora en adelante lo que no se dijo el lunes pasado lo vamos a decir el día de hoy así que no te muevas y quédate aquí con nosotros ya volvemos chau 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 Gracias por ver el video.